Los productos de tierra de sabor son muy tradicionales, yo lo que he mamado en mi casa ha sido la cocina tradicional y aquí hay mucho producto tradicional, que ahora lo bueno de todo esto es que están innovando con esos sabores de antaño. Bueno, ¿con qué me gusta trabajar? Pues realmente con casi todo lo que hay aquí, bueno no, con todo. Te he comentado, jamón, vino, torrenos, queso, hemos estado haciendo cosas con pavo, soy de Valladolid y con el hechazo hemos estado trabajando también. Yo creo que aunar un poquito a todas las empresas bajo ese sello de calidad, que es que además estamos hablando de Castilla y León, que es que tiene de todo, de todo por los cuatro costados, desde el Bierzo hasta la zona de Soria, hasta el norte de Palencia y pasando por Zamora. Es que tenemos un montón de lugares que cada uno con sus peculiaridades hace productos muy diferentes. Creo que es muy bueno, creo que es una forma muy buena porque yo vengo del rugby y 15 empujan más que uno. Y yo creo que esa frase puede ser muy buena, esa eslogan que podían llevar aquí todas las marcas que han venido con tierra de sabor.